1, 2, 3, 4 Ahora viene el puto Udi El Udi de la banda El Udi de la banda Todo el día temen A su montón Su aparición Se asemeja a un dolor A otro lugar Y en el mar Y cuando sientas Y de esta semilla Cuidado por el puto Y de la banda Y de la banda Bueno, chachos Los perros maníacos Que nos suena Contra la banda A la izquierda A la parte izquierda El animal El Coba En la batería Tenemos al A nuestra demencia Él es el Mati Un aplauso para él En la voz No podemos olvidar A nuestro corazón De puente alto Él es el Quiltro Nuestro lucero Él es Quiltro Luz El Javi Tiene el Bajo Tenemos al Udi de la banda Al que destroza Las puertas El Gran Milo Un aplauso El objeto Entre las calles Luego de El Camino La poder La vista El postura La silencio Lo duro Te basta a todos Al pasar Luces de las callas Son su destino Demencia y denuncia Si sufrir el suelo Pata de la sangre Y para 200 Y crees que acelerar Estado por el movimiento La prometida Y cuando sientas Es que acelerar Estado por el movimiento Un poquito atropellar ¡Vamooos! ¡Animal! ¡Vamooos! 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 Muchas gracias, buenas noches a todos los compañeros.